De verdad, amérodas tú, mamá, rodé, tú que deblades penas, aleluya. De verdad, amérodas tú, mamá, rodé, tú que deblades penas, aleluya. Tú que deblades penas, aleluya. De verdad, amérodas tú, mamá, rodé, tú que deblades penas, aleluya. De verdad, amérodas tú, mamá, rodé, tú que deblades penas, aleluya. De verdad, amérodas tú, mamá, rodé, tú que deblades penas, aleluya. De verdad, amérodas tú, mamá, rodé, tú que deblades penas, aleluya. Que deblades penas, aleluya. De verdad, amérodas tú, mamá, rodé, tú que deblades penas, aleluya. De verdad, amérodas tú, mamá, rodé, tú que deblades penas, aleluya. De verdad, amérodas tú, mamá, rodé, tú que deblades penas, aleluya. De verdad, amérodas tú, mamá, rodé, tú que deblades penas, aleluya. De verdad, amérodas tú, mamá, rodé.